1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Mando! ¡Mando! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Mando! ¡Mando! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Mando! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Mando! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Mando! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Mando!